¿Sí? Hola a todos y bienvenidos a Adictos de la Fotografía Analógica. Hoy vamos a hacer... no sé qué vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer una comparativa con la misma cámara. Estamos con la Olympus XA2, ¿vale? Aquí tengo yo la mía, que me la regaló Adan de Londres, de hecho. Y tú la tuya con su correa y mint. Y vamos a disparar carretes distintos misma cámara, ¿vale? Estamos en Arminza, aquí en el País Vasco. Vamos a disparar un Color Plus sin caducar y un Fuji Color C200 sin caducar. Los dos son ISO 200. Son de los carretes más vendidos a color, calidad-precio lo mejor. Sí, los más baratillos y dan muy bien, la verdad. Y bueno, básicamente estas cámaras no tienen más ajuste que enfoque, así que es todo automático. Y nada, vamos a hacer fotos por aquí a ver qué diferencias hay. Vamos a intentar hacer fotos similares, aunque no iguales. Para que veáis cuál preferís, si el Kodak Color Plus 200 o el Fuji C200. Así que nada, vamos a cargar y a disparar. Al lío. Voy a disparar Kodak Color Plus 200. Yo voy a disparar un Fuji C200 porque era el que quería disparar Carlos, así que nos hemos cambiado. Un segundo, antes de empezar, es importante que sepáis que todas las imágenes han sido reveladas y escaneadas en el laboratorio de Nicolás Yacera y las fotografías han sido sacadas directamente desde el escáner, un Frontier SP2500. He hecho dos fotos. Uno, dos, tres, tres. Es bonito, ¿eh? Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el fujicolor c200 el tono de piel es más cálido que en el color plus 200 no sé exactamente por qué y el color plus también los colores que ofrecen son pues más reales no más veraces a lo que realmente debería ser yo creo que para retrato tanto en la anterior foto como en esta el kodak gana frente a fugifil personalmente prefiero el kodak para disparar retratos para fotografías más normales dentro que cabe para hacer pues fotos en el día a día y en cambio el fujic 200 me gusta mucho como he dicho para la experimentación para el tema de los films porque saca todo el verde que tiene dentro y esto es algo que le da pues mucha mucha personalidad a las fotografías bueno pues hasta aquí la comparativa de las dos películas más vendidas a color que existen creo que es bastante interesante ver cómo funciona cada una para que luego pues podamos decidirnos dependiendo de la situación que queramos fotografiar es una película muy recomendable cualquiera de las dos para disparar en el día a día porque es barata es sencilla no la podemos forzar porque no se comporta muy bien si subexponemos así que podremos a lo mejor sobre exponer un paso y obtener pues más detalle en sombras pero no es una película especialmente pensada para ello bueno dejadme abajo en los comentarios qué pensáis de cada una de las dos películas cuál es vuestra favorita y por qué muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo